Famosos señoras y señores, y en este instante va a sonar el teléfono Joe Joe, el hijo de Maripilli, entrará a la casa, por favor Disfruten, atesoren, este momento es tiempo El público ha escogido que ellos lo acompañaran Hola, Melaza, soy la jefa, ¿me comunicas a Maripilli, por favor? Ok Gracias ¿Quién, Maripilli? ¿Qué? Hello Mami, ma, ¿me escuchas? ¡Yo, yo! ¿Te amo? ¿Me escuchas? ¿Te está cortando? ¿No te escuchas? ¿Sí? Yo te escucho, mami Hello Mami, mami, te amo ¿Te escuchas? ¿Mami, mami, hello? Sí, te escucho, hijo ¿Te escuchas? Sí, sí Mamá Te escucho, hijo Dime Mami, estoy en España, escúchame bien Quiero que sepas que te quiero mucho Que estoy orgullosa de ti y de todas las familias que están contigo Y porque te quiero también Eres única Eres una chamba Tengo que estar con presencia ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yomito que estaba en España! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Mi querido! ¡Ay, no! ¡Gracias! 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 ¿Y qué pessoal? ¡Gracias! Yo no sabía bien, ¿está bien? ... Porque hoy yo estaba contigo Yo también yo estaba contigo No tranquila Muchosos encuentran la atención Me estoy tranquilo Tú vas demasiado bien Un momento No tengo una frase ¡Georgia! ¡Ya te sacanos! ¡Dame coletan! Ya tu dúo te hace Me hace falta que me llamas por la mañana ¿cómo es? yo te estoy ayudando me sorriste por ti no me siento mucho de la celda no me siento bien no me siento bien tranquila tranquila yo te voy a parar porque yo te amo gracias me siento bien ¿có es eso? Un encuentro totalmente gratificante, miren nada más la cara, la sorpresa de Maripili esta que le está dando Jojo, una más Jime que se suma a la lista de las que vienen. Así es Nacho, adrenalina pura para el corazón de Maripili en este momento y mañana, mañana una gran sorpresa y alguien entra a la casa Nacho. Mañana miércoles alguien entra a la casa con una sorpresa muy, muy grande, muy buenas noches, quédense en Telemundo, que viene el Señor de los Cielos.